¿Por qué te he vuelto a ver? ¿Por qué te he vuelto a ver? Después de tanto tiempo Ya casi te olvidé Recuerdo tu mirada Que siempre interrogaba Tus ojos estudiaban Las caricias que te hacía Estás enamorada Y yo nada puedo hacer Me quieres todavía Más debes ir con él Yo ya no siento nada Hace tiempo que pasé Regrese nuevamente Tu sitio está con él No lo debí decir No lo debí decir Lo vemos nuevamente Un rato bastará Escucharé que quieres Volver a nuestros tiempos Ser nuevamente amantes Y sentirnos como antes Estás enamorada Y yo nada puedo hacer Y yo nada puedo hacer No quiero ni mirarte No lo puedo evitar No lo puedo evitar Te quiero todavía Lo digo por decir Y a cambio te dedico Esta simple cancioncilla Estás enamorada Y yo nada puedo hacer Y yo nada puedo hacer No quieres todavía Y yo nada puedo hacer Tu sitio está con él No creo nadie No No No, 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 no.